Desconozco las razones de no hablar de las cuñadas Las que ya ni se mencionan ni en reuniones familiares Yo no sé qué es lo que oculta, por eso están apartadas La que tiene preferencia es la hermana de la esposa Claramente aquí se nota que aquí hay diferencias Y la hermana del esposo nunca la toman en cuenta Una tradición antigua de nuestros antepasados Decían que al morir la esposa la hermana queda con todo Con los hijos y el esposo y todas sus pertenencias Desconozco las razones de no hablar de las cuñadas Las que ya ni se mencionan ni en reuniones familiares Yo no sé qué es lo que oculta, por eso están apartadas La que tiene preferencia es la hermana de la esposa Claramente aquí se nota que aquí hay diferencias Y la hermana del esposo nunca la toman en cuenta Una tradición antigua de nuestros antepasados Decían que al morir la esposa la hermana queda con todo Con los hijos y el esposo y todas sus pertenencias Y la hermana queda con todo